Ok, antes de empezar, vamos a calmarnos, vamos a respirar profundo, vamos a tranquilizarnos, porque lo que se viene, estoy a dos pasos de pegarle una patada al monitor. Futuro, vos no pensás, ¿qué pensás? A ver, ¿qué pensás? ¿Quedándote con el celular? ¿Eso es lo que pensás? Mamá, chistosa, chistosa, mamá. No soy chistosa, a mí es triste, Gonzalo. No es de risa, es triste, es triste y me da bronca verte tan pelotudo, Gonzalo, que no creces, no puede ser que no crezca, que no pienses en tu futuro, hacer la secundaria. Mamá, estoy estudiando la secundaria, ¿y qué? Tengo la inscripción, tómodo. ¿Y por qué no fuiste a la escuela? Porque no te dios nada, mamá, es punto. No es así, Gonzalo, cuando empiezas a trabajar, no vas a tener ganas y tenés que ir igual. Yo no tengo ganas de ir a trabajar, tengo ganas de quedarme durmiendo y voy a trabajar igual. Bueno, mamá, a ver, no me importa la vida de trabajo, pero estoy hablando de la escuela de la secundaria. Bueno, bueno, la escuela es lo mismo. No fui, no fui. Es una responsabilidad. Pero mamá, fui, no fui, porque eso me pasó a la tarde, mamá. ¿Qué te hizo? Salí de mi pie, si te vas a caer, yo hago, no te quiero ni ver, ni ver te quiero. Si no me dejaste plata, automáticamente no voy a la escuela. Eso es lo que él dijo. Hermano, Jesús bendito. Chabón, yo le llego a decir eso a mi vieja y me desinstala el Windows a patadas. No, vos me tenías que decir, me tenías que decir. No, no, mamá, no te hablo malito. Chabón, anda, anda. Déjate plata para detenir. Bueno, está bien. Yo te había dejado, tenías que preguntar nada más. Si no tenías ganas, lo lamento, pero vos tenías que preguntar nada más. Ya me vas a pedir, ya me vas a pedir. Mamá. Sí, ya sé, Gonzalo, siempre lo mismo vos. Todos los años lo mismo. Empezás, dejás. Empezás, dejás. ¿Cuándo vas a crecer? Tu cerebro, ¿qué pasa que no funciona, Gonzalo? Que querés con el celular como un nenito de dos años. Ya tenés 23, Gonzalo. Mamá, mamá, eres re idiota, mamá. 23 años. 23 años. Amigo, esto es peor que lo de Princesa Cereza. ¿Qué onda, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Antes que nada, perdón por haberme desaparecido dos semanas. O sea, podría explicarles el por qué he tardado tanto en subir videos, pero digamos que para eso tengo Twitter. Y si no me siguen, no sé qué están haciendo. Bueno, cuestión, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante peligroso, por así decirlo. Es este tipo de temas que cuando los escuchás y sos partícipe del mismo, como que se te revuelve el estómago de la incomodidad. Así que sí, como ustedes pudieron ya ver en el inicio del video, vamos a hablar de un tipo de 23 años que no ha terminado la escuela y que ha tenido unos problemas con su madre en un directo de TikTok. Eso sí, antes de empezar con esto directamente, tengo que decir una cosa muy importante y es que no hay mucha información de la vida de este tipo. No sabemos cuál es el trasfondo de su vida cotidiana, no sabemos por qué ha tardado tanto en terminar la escuela, no sabemos si tiene algún que otro problema psicológico o problema físico. Ok, vamos a hablar muy por encima y más que criticarlo a él, quiero usarlo como ejemplo de la vida real para hablar de otros temas que, lo quieras o no, son bastante importantes. El día de hoy vamos a hablar sobre Gonzalo Muñiz. Es un tiktoker medianamente conocido, más que nada por ser un meme. ¡78 años! ¡Noooo! Sí, es este tipo. Es como JH, solo que con muchísima menos relevancia. Cuestión, resulta que este tipo hace unos días estaba haciendo un live en TikTok y llega un momento en el cual nadie sabe por qué ni cómo, la mamá entra a la habitación y se empieza a enojar con el guachín. A ver guachín, al tipo de 23 años. Resulta que cuando llega la mamá, este le empieza a reclamar montonazo de cosas al tipo, llegando a decir que tiene 23 años, todavía no ha terminado la escuela secundaria, no trabaja y la mamá le tiene que dar dinero para que este asista. Y además de todo, el tipo cada año que empieza el secundario de vuelta, siempre lo deja. Y recordemos algo, acá en Argentina al menos se termina el secundario a los 18 años de edad. Si tenés más de 18 años de edad, tenés que entrar a la escuela nocturna. Ahí, sinceramente, no sé si son menos años o sigue siendo 5, pero de igual manera, estamos hablando de que este tipo tiene 23 años, o sea que tendría que haber terminado la escuela hace 5. Y mejor empecemos ya una vez y hablemos del elefante en la habitación. Es, al menos para mí, muy desagarrador ver cómo le reclama todo la señora a su hijo. O sea, literalmente no podemos verla, no sabemos quién es ni cómo es, pero solo con escucharla reclamándole eso a su hijo. ¡Wow! Es que se nota que la señora está cansada, se nota que tiene rabia por todo esto. Y es muy desagarrador, hermano, no sé cómo explicarlo. Se nota la frustración que carga esa señora. Y recalco lo que ya dije en el principio del video, no podemos opinar mucho de esta situación, más que nada porque no sabemos cómo es la vida de esa familia. No sabemos si el tipo es un vago que vive y se aprovecha de su mamá para, con 23 años, seguir viviendo como si fuera un adolescente. O si es una persona que carga muchísimos problemas psicológicos y físicos, los cuales le impiden crecer y madurar como persona. No lo sabemos, solamente podemos intuirlo. Aún así puedo intuir varias cosas, ojo, esto no son más que suposiciones mías. Y es que, seamos sinceros, no seamos falsos. Obviamente el tipo no es la persona más atractiva del mundo. Y puedo llegar a pensar que en su época adolescente puede haber pasado muchísimo bullying, lo cual pudo haberle evitado lograr terminar el secundario a tiempo. Sin embargo, luego me pongo a pensar, y es que, con 23 años, no haber terminado la escuela nocturna es algo rarísimo. Porque, a ver, el bullying es algo súper común en escuelas secundarias. Los adolescentes son muy malas personas, seamos sinceros. Pero, en escuela nocturna, cuando van señores que lo único que quieren es terminar su maldito título, la verdad es que no me entra en la cabeza el por qué no ha terminado todavía esto a tiempo. Así que, el componente psicológico, la verdad es que todavía no me cuadra bien. Y además, incluso hay TikToks de él yendo a boliches. Así que, no sé hasta qué punto puede ser que esté retraído socialmente. No lo sé, recalco, son solo suposiciones mías. Pero es que, me huele muy mal todo esto. Y aunque me duela pensarlo, incluso puede llegar a ser culpa de la madre, la cual esta, al querer criar a su hijo y protegerlo, llegó a ser demasiado permitiva. Incluso llegándole a permitirle hacerle esto hoy en día. Ya que no es un niño, es un adulto de 23 años. Recalco, son suposiciones. Y, la verdad es que este, puede llegar incluso a ser el más obvio y posible. Aunque recalco, ojalá que no sea así. Y saben que es lo más gracioso y triste al mismo tiempo de todo esto? Que cuando todo esto se viralizó, él hizo otro directo diciendo que se iba a salir de la red durante un tiempo. Y que además, iba a dejar la escuela. Otra vez. Entonces, los chistes, los humorísticos. Voy a telecestrarlo. Y más adelante volveré a usar TikTok. Más adelante. Ahora, prácticamente, la verdad. Está bueno. Así, bueno. Así que. Yo, básicamente, lo quiero mucho a los fans. Pero. Deberá entender un poco. Por el tema del video. Que se infundieron a toda la raíz. Y eso no me causa la gracia. Y no me parece exitoso para grabar un video así. Discutiendo con mi mamá. Pero me parece gracioso para mí. Para grabar un video así. Pero bueno. Hoy es mi último día de la escuela. Hoy es mi último día de la escuela. Estoy a punto de renunciar a la escuela. Así que nada. No sabemos cómo va a terminar esto. Pero bueno. Recalco. Realmente me sabe súper mal. Porque. Es que. Tan solo pensar que un hombre de 23 años. Le hable de esa manera a su madre. Como si fuera una adolescente. La verdad es que me deja muy mal sabor de boca. Pero bueno. Quiero decir algo antes de terminar. Y es que. ¿Recuerdan lo que les dije con el video de Prisa Cereza? Que por favor. No sean idiotas. Terminen la escuela secundaria. O sea. Sé que lo he dicho muchísimas veces. Pero es que. Como adulto se los digo. Ese título. Ese pedazo de papel. Es el pedazo de papel que más puertas le va a abrir. En toda la vida. No hay ningún título. Que les pueda garantizar tantos trabajos como ese. Y sé que puede llegar a ser. Aterrador la vida de un adulto. Y sé que puede llegar a sentirse. Raro. Lo sé. Lo entiendo. Sé que trabajar es horrendo. O sea. A mí tampoco no me gusta agarrar la pala. Pero. Realmente lo tienes que hacer. Es parte de madurar. Pero. Tienen que hacerlo. No tienen que estancarse. No tienen que. Seguir pensando que van a ser adolescentes para toda la vida. No tienen que depender de sus viejos. Por siempre. Tienen que madurar. Tienen que crecer. Y eso es parte de la vida. Llegará un momento en el que todos vamos a tener que lidiar con eso. Y antes de seguir. Tengo que decir una cosa muy importante. Y últimamente se está estigmatizando. Muchísimo el hecho de que personas adultas vivan con sus padres. Y que esto está mal. Y que eres un perdedor. Y tal. En realidad no tiene por qué ser así. O sea. Si eres un adulto. Y estás terminando tus estudios terciarios. Y tus padres te están dando la oportunidad de. Hey. Termina de estudiar. No te preocupes. Concentra tus estudios. Seguir viviendo con nosotros. No hay nada de malo. Y si no es así. Y resulta que tus padres están pasando por un mal momento económico. Y te. Te toca trabajar para ayudarlos. Y no te dan suficiente dinero para irte a vivir solo. Y que tus padres no lo pasen mal. Tampoco hay nada de malo. Aunque eso sí. Si sigues viviendo con tus padres. Y no estudias. No trabajas. No tienes un proyecto a largo plazo. No ayudas. Eres prácticamente un lastre. Hermano. Eres un parásito. ¿Qué quieres que te diga? O sea. Perdón. En serio. Y recalco lo que yo dije en el pasado. Ojalá que todo lo que yo haya supuesto de este chico y su madre. Este equivocado. Y ojalá que el chico realmente tenga problemas. Y no pueda salir adelante. Y esto sea mucho más serio de lo que realmente parece. Y que no solamente sea un vago que le hace la vida imposible a su madre. Ojalá que eso sea así. Realmente lo digo. Porque. Wow. Que mal me siento por esa señora. En serio. Me parte el corazón. Así que nada gente. Antes de terminar el video de hoy. Tengo que decir unas cuantas cosas. Y una de ellas es que. Hace unos días. Por fin. Me llegó la placa de los 100.000 suscriptores. Wow. Hermano. Es. Amigo. En serio. Muchísimas gracias a todos los que me ayudan. Hermano. Muchísimas gracias a la gente que ve mis videos. Y está suscrita. Wow. Es. Amigo. Es un logro para mí. Realmente. Estoy muy emocionado. Aunque. Les voy a ser sinceros. O sea. La placa parece que la miro fijamente. Y explota hermano. Se ve como. Si fuera un plástico súper barato. Pero bueno. O sea. Es linda. Pero. No sé amigo. Pesa como 3 kilos. Es una poronga de plástico. Pero bueno. Realmente. Muchísimas gracias. Simbólicamente. Es increíble. Físicamente. Parece que. Costó menos de 10 dólares. Fabricarla. Así que nada. Muchísimas gracias a los miembros del canal. Por apoyarme cada mes. Hermano. Muchísimas gracias a ustedes. Por brindarme sus dineros. Para poder yo comer. Algo que no sea. Polenta y arroz. La verdad. Muchas gracias. En serio. Así que nada. Síganme en Twitter. En Instagram. Y nos vemos. Supongo que. Dentro de unos días. Dale. Nos vemos. Bye bye.